Os voy a contar qué es lo que he hecho. He cocido un poquito de fécula de maíz en agua, poca cosa, he obtenido una papilla espesita y la he añadido a mi solución. La he llevado al baño María y como veis ha fundido toda la parafina, que ahora os enseñaré cositas. Y vamos a ver qué conseguimos. Fermenta, ¿eh? Cada dos por tres. Es intentar obtener una emulsión. Que bueno. Estoy bañando el cuchillo. Y ahora lo retiro. ¿De acuerdo? Bueno. Ya no oscurre más. Retiro esto, que os voy a enseñar unas cosillas. Tapo. Tapamos. Retiramos. Y nos centramos en nuestro cuchillo. ¿Qué os parece? La cosa está clara. Ha solidificado. Voy a mojarlo en agua. No se ha retirado para nada la capa. Y ahora vamos a intentar. Bueno, 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 bueno. Fijaos. Paso el dedo. Estoy haciendo fuerza, ¿eh? Para nada. Para nada. Vamos a hacerle con este. A ver. Todavía conservo un poco de agua. Y se ve. Pero no retiro la parafina. Apenas. ¿De acuerdo? Bueno, esto es perfecto. Lo que me queda. Estoy oliendo. Ya no tiene ese olor de alcohol tan fuerte. Fijaos, ¿eh? Lo que estoy haciendo. No tengo. No tengo parafina en mi dedo. ¿Qué va? Y esto va a desaparecer. Esto se va a secar. Se va a evaporar al momento. Ya lo tengo. Ya lo tengo evaporado. Esto es una maravilla. Venga. La prueba. De la uña. Paso la uña. Me llevo algo de parafina. Como se puede ver. ¿De acuerdo? Me llevo algo de parafina. Paso. Fijaos. Fijaos la fuerza que estoy haciendo. ¿Se ve? Como mi dedo. Está haciendo fuerza, 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 fuerza. Y no me llevo la parafina. Es decir. Esto es lo que va a ocurrir en nuestras cadenas. Se va a quedar en lo metálico. Y esto es un cuchillo de acero inoxidable. Muy pulido. Si aquí se agarra la parafina. No os cuento nada en un acero. Que no es inoxidable. Como es el caso de las cadenas. Y lo que habrá dentro de cada uno de nuestros eslabones. Esto es una maravilla. Papillita de maizena. Me lo dijo un amigo. Creí que estaba loco. Lo he probado. Y me encanta. Venga. Ahí lo tenéis. Y ahora lo más importante de todo. Vamos a acelerar el enfriamiento del bote. Y a ver qué ocurre. Ya veo que en las paredes ya se estaba formando una capa de parafina sólida. Estamos ampliando. Estamos ampliando. Lo que siento. Cierro. Caramba. No formo las pelotillas. He conseguido una emulsión. Bueno, la tengo toda en la pared. Tengo toda parafina en la pared. Pero yo creo que he conseguido una emulsión. Bueno, esta mierda es lo que ponen para que no roben las latas de atún. La lata de atún vale casi 10 euros. Bueno, ¿qué os parece? Voy a seguir y os cuento. Está emulsionado. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué carallo! ¿Habéis visto? Al agitarlo se ha deshecho de la pared. Y no forma esas pelotillas. Muy pequeños granos. Voy a dejarlo enfriar. Y os cuento. Bueno, seguimos haciendo pruebas de laboratorio. Y a ver si podemos escuchar lo que ocurre. No he sabido mucho. Pero esto me da la sensación de que fermenta aquí dentro. ¡Ostras! ¡Ay! Al entrar el aire. ¿Habéis visto? A ver. Lo voy a abrir. Y a ver qué ocurre. Sí. Se forman grumos. Me ha recorrido el cuchillito. Se forman grumos en contacto con el aire. Aquí los tenemos. Aquí los tenemos. Vale, vale, vale. Sí. Vale, vale. Sí. Muy bien. Aquí están. Fijaos. ¡Ay! Que no se ve bien, ¿eh? Aquí. Bueno. O sea, que esta lechada, lo que ocurre es que en contacto con el aire solidifica. Bueno, pero esto puede ser bueno, ¿no? Esto puede ser bueno para nosotros. Porque cuando lo apliquemos a la cadena, enseguida solidificará la parafina y no perderemos líquido y actuará. Bueno, bueno, seguimos. Espera, me gusta más así. Era un aspecto, no sé, profesional. Muy importante. En la fase en la que estamos ahora, estos granudos, ahí están, estos grumos se separan de la mezcla. Bueno, pero esto está muy sólido aquí, ¿eh? Esto está muy sólido. Hay que investigar. Segunda cocción. ¿De acuerdo? El agua todavía está caliente. Y vamos a conseguir otra vez diluir todos esos grumos de parafina. Para ya demostrar por una vez por todas de que hemos conseguido una lechada. Bueno, pues ya, ¿qué habrán pasado? ¿Cinco minutillos? Fijaos una cosa, ¿eh? Que esto ya no es tan líquido. Que esto ya no es tan líquido. Lógico. Tiene una papilla diluida de fécula de maíz. Y era lo que pretendía. Que tuviera, pues, esta consistencia. Incluso la puedo hacer más espesa, ¿eh? Bueno. Ahora lo tengo prácticamente abierto porque esto genera y ahora os lo enseñaré. Ahora lo traspasaré a un botellín de plástico para poderlo aplicar en la cadena. Vale. Pues eso. Se ve perfectamente que aquí no hay ningún grumo, solo unos granitos que igual es la parafina. O yo creo que es la parafina. O la fécula de maíz, no lo sé. Voy a traspasarlo ahora a mi botellito. Hostia, esto que mal. Ahí está. Perfecto, esto es una maravilla, es que no, a ver, lo voy a aplicar inmediatamente, no voy a dejar que solidifique, ni mucho menos, está lechoso, lechoso, y está, es pesete, eh, venga, voy a ponerlo a la bici, a ver, a ver, ¿habéis oído? Esto genera, esto genera unos gases tremendos, tiene alcohol, y bueno, la fécula del maíz, yo no sé si esto está fermentando aquí, pero se ha oído perfectamente, y esto está hinchadito, a ver, a ver, venga, me bajo, bueno, pues sigue en estado líquido, es pesete, y lo voy a aplicar aquí, vamos a ver, es como gel, perfecto, necesito las dos manos, cuando lo tenga, os lo enseño, vale, bueno, ya lo he esparcido, aquí se ve una gotita, que me da a mí, ahí se ha visto caer, eh, que alguna solidificará, bueno, hay que esperar, vamos a ver qué aspecto tiene cuando seque, señores, y no por eso, no amigos, aquí lo tenemos, ahí, ahí está, ahí, se ve como reduce, como está, bañado externamente, con nuestro biberón.